El centro de Saltillo se paralizó, una enorme mareda se fue entre las construcciones y cientos de peatones se detuvieron a observar un triste espectáculo. Fue en la calle de Bravo, entre La Fuente y Juárez, en pleno centro histórico de nuestra ciudad, que las llamas consumieron en su totalidad el conocido bar Dogma. Todo sucedió alrededor de las 4 de la tarde cuando se recibió un reporte del sistema de emergencias, en donde se reportaba que un bar se encontraba incendiándose en la zona centro. Inmediatamente, elementos del cuerpo de bomberos se dirigieron al lugar del siniestro e intentaron controlar las llamas. Sin embargo, la magnitud del incendio requirió el apoyo de dos de las cuatro estaciones de bomberos ubicadas en nuestra ciudad, a elementos del Ejército, de Protección Civil y de la Policía Municipal. Los bomberos lucharon contra las llamas, pero lamentablemente, en tan solo media hora, el fuego lo consumió todo. En esta emergencia se recibió el reporte de un incendio aquí en el Museo de las Tres Culturas, actualmente rentado para un bar en el lugar. Las causas que originaron el siniestro aún se desconocen, sin embargo, por petición de los propietarios, van a esperar que vengan servicios periciales para que realicen la investigación. Hay un saldo blanco de personas lesionadas. Las causas aparentes del incendio, una posible fluctuación en el voltaje que provocó un cortocircuito. Para hasta el momento, y debido a la magnitud del incendio, no se ha logrado determinar qué originó el siniestro que, afortunadamente, después de 45 minutos de angustia y expectación, elementos del cuerpo de bomberos lograron controlar en su totalidad y asegurar el lugar que terminó de esta manera y que, de no ser por su oportuna intervención, hubiese puesto en peligro más construcciones y vidas humanas. Con imágenes de Juan Carlos Cardoso, RCG Noticias, Gonzalo Flores.